El gerente de la nueva licorera de Boyacá, Sergio Tolosa, ratificó que esta entidad iniciará con el objetivo de patrocinar no solamente al sector salud y a la educación en el departamento, sino que también al deporte. Es así como la nueva licorera de Boyacá será el patrocinador del equipo de fútbol profesional colombiano Patriotas Boyacá. Estamos reservando unos recursos muy importantes para poder apoyar el fútbol profesional colombiano y como lo mencionas con nuestro equipo Patriotas Boyacá. Entonces este año estamos patrocinando a Patriotas Boyacá y adicionalmente a eso queremos patrocinar otras modalidades deportivas. Queremos poder patrocinar algo de atletismo, queremos poder patrocinar algo de fútbol sala, queremos poder patrocinar algo de tecondo, poder patrocinar algo de canotaje, podemos querer patrocinar algo de automovilismo, de motocross, en fin, muchas modalidades deportivas que además también le dan medallas al departamento de Boyacá a nivel nacional y que tienen reconocimiento a nivel nacional. Hay muchos recursos que nosotros también queremos entregar a muchas otras, apoyar muchas otras cosas en tema social, en tema deportivo, en tema económico, en tema de desarrollo industrial, de desarrollo empresarial. Entonces por eso la licorera ya es nuestra y ese ya es nuestra no implica que nosotros nos dediquemos solamente a producir licor, no. Nosotros estamos generando un producto para que sus ventas, su comercialización y todo lo que nosotros logremos vender realmente se vea reflejado en proyectos sociales, deportivos y en beneficio para todos los boyacenses y muy seguramente para nuestros amigos casanareños también. En total serán mil millones de pesos que se invertirán en el equipo boyacense con el compromiso de que el rojo logre grandes resultados y pueda darle una alegría a la hinchada.